Vamos a pasar una tabla de fechas, ahora les indicaré cuál es su objetivo y también la hoja de asistencia con el ruego de que todo el mundo ponga su nombre, apellidos y firma. Hoy, 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, gracias. Y vamos a comenzar la clase, como todos los años, va a ser hoy la clase inaugural, básicamente de presentación y para explicar qué es lo que vamos a hacer juntos este curso. Hoy empieza el curso de Introducción a la Economía en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, la LADE. ¿Pueden levantar los alumnos que vienen del grupo de LADE? Por favor, la mano. Bueno, tenéis razón, es que el chip de Bolonia no me lo he cambiado. El grado en Dirección y Administración de Empresa, muy bien, perfecto. Ustedes son de grado también. Bien, el resto de los alumnos son alumnos del máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca, que va a hacer el curso con nosotros también. Yo soy Jesús Huerta de Soto, catedrático de Economía Aplicada en esta casa y a cargo de las asignaturas de Teoría Económica e Introducción a la Economía en todas las disciplinas. Hay dos catedráticos, el profesor Fernando Becker, que da estructura económica y yo mismo, que me dedico a la teoría. Aparte de eso, tenemos 30 profesores, adjuntos, asociados, etcétera, que se ocupan del resto de las asignaturas. En lo que a la presentación se refiere, lo que les recomiendo es que accedan a mi sitio web, tomen nota, es jesushuertadesoto.com y ahí pues tienen un resumen de mi currículum, de las publicaciones y de cuál ha sido mi trayectoria. Yo soy doctor en Derecho, doctor en Ciencias Económicas, premio Internacional de Economía Rey Juan Carlos, premio a Dan Smith dado en Bruselas en el año 2005, una retaíla de premios. El último lo han dado ayer en Barcelona, la medalla de fomento del trabajo nacional, que es la patronal catalana. Pero bueno, eso es simplemente para que vean ustedes con quién se juegan los cuartos y quién les va a enseñar economía. Yo he escrito varios libros de economía y la gran ventaja es que aquí no se va por apuntes, sino que se va por el libro del profesor. Y en este curso lo que vamos a hacer es, para empezar, de aquí a Semana Santa, leernos de cabo a rabo y aprendemos de memoria un libro que he escrito yo y que es este. ¿Me lo deja usted? Venga. Luego, por favor, todo el mundo tiene que comprar este libro. Todo el mundo tiene que hacerse con este libro. Se titula Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos y el autor es Jesús Huerta de Soto, un servidor. Aquí lo tiene usted. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Vale. Cuando terminemos este libro ya les diré qué otros libros hay que estudiar. A ver, todos los días hay que traer el libro a clase. Todos los días hay que traer el libro a clase. ¿Está claro? Porque vamos a trabajar con él. Muy bien. ¿Sobre qué va a tratar el curso? El curso va a ser continuación del que he dado en Comunicación Audiovisual el trimestre anterior. Entonces, vamos a dedicar la primera parte del curso a entender perfectamente por qué se producen las crisis financieras y las recesiones económicas en las que nos vemos actualmente inmersos. Y la parte final del curso se dedicará a estudiar de manera crítica las diferentes medidas de regulación e intervención que afectan al mercado. Primero estudiaremos el socialismo y por qué es teóricamente imposible y después terminaremos ya para abril analizando la crisis del denominado estado del bienestar. Los alumnos de grado, que es la primera vez que tienen contacto con Economía, son ustedes de primero, ¿no? Bien. Van a tener que hacer unas lecturas complementarias to catch up, que dicen los americanos, para ponerse al día en relación con lo que expliqué en el anterior trimestre. Están establecidas en el programa y esta es la segunda cosa que tienen ustedes que conseguir y hacerse con carácter inmediato. Todo el mundo tiene que comprarse el programa. El programa es esencial. El programa dice cada día lo que hay que hacer. ¿Y dónde se adquiere el programa? En la librería de esta facultad, en este mismo edificio, en la primera planta. ¿Saben dónde están? Entrando a la derecha. Acabo de estar con el librero jefe, con Alfonso, y él tiene los programas. Y lo primero que tienen que hacer es leer, comprar el programa. Ahora, al salir de clase, comprar el programa porque quiero que ya este fin de semana se lean el programa de cabo a rabo para tener una idea general de qué es lo que vamos a hacer. Y todo el mundo compre el libro y empiece a leer. Para el próximo martes, tomen nota, quiero que tengan leídos todos los prefacios y el capítulo 1. Para el próximo martes, todo el mundo tiene que haber leído de mi libro, todos los prefacios y el capítulo 1. Un programa de economía del profesor Huerta de Soto. Ustedes digan Huerta de Soto y con eso se abren todas las puertas en esta casa. Es lo que tiene que aprenderse. En el programa también, aparte de explicar el curso, cómo funciona, también están mis coordenadas, cómo se pueden poner en contacto conmigo, mis números de teléfono, mi dirección en internet, el nombre de las secretarias, por si hay cualquier incidente. Muy bien. En el programa verán que hay una serie de trabajos que hay que hacer para cada día. En el programa se indica cada día exactamente qué hay que leer en el programa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con carácter previo a la clase? Y lo dice cada día. El único problema es que cuando yo labore este programa en agosto, todavía no había decidido el rector, estaba dubitativo si empezaba o no con el nuevo calendario de Bolonia. Y posteriormente se decidió adaptarnos plenamente a Bolonia a partir de septiembre. Con lo cual las fechas establecidas en el programa no coinciden. Y con la finalidad de obviar ese problema, les hemos entregado, ¿tienen todos ustedes esto? Pues muy sencillo, en la parte de la izquierda viene la fecha antigua del programa y en la parte de la derecha la nueva. Verán ustedes que empieza con jueves 28 de enero. ¡Anda, qué sorpresa! Si es el día de hoy. ¿Lo entienden? Vale, no hace falta, por tanto, ser Einstein. Y verán en el programa que hay una referencia en las primeras clases a lecturas del tema 2, lectura del tema 3, lectura del tema 10 y lecturas del tema 19 y 21. Hasta el día 11 de febrero tienen los alumnos de grado que ir en paralelo haciendo unas lecturas de lo que vimos en el trimestre anterior. Básicamente la teoría de la función empresarial y la teoría de los precios, que tienen ustedes que aprenderse. ¿Dónde está la teoría de la función empresarial? Tomen nota, en mi libro, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, capítulo 2. Que hay que leérselo y sabérselo perfectamente. Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, capítulo 2. Y la teoría de los precios se encuentra en el volumen 1 de lecturas de Economía Política. Todo esto está clarísimo, clarísimamente explicado en el programa. Muy bien, yo soy un profesor, ya me conocerán ustedes a lo largo del curso, muy peculiar. Les exijo que vengan a clase habiendo efectuado un trabajo previo, que es la lectura que se indica en el programa para cada día. Yo doy por supuesto que ustedes han hecho eso, y además voy a comprobar que tienen en el libro que lo tienen leído y subrayado. Necesito que lo subrayen, a ser posible a dos colores y pongan comentarios al margen de lo que entienden, no entienden, quieren preguntar, etc. En clase yo vengo y explico e incido en las ideas más importantes. Desde el punto de vista docente, didáctico, hemos ganado mucho por el hecho de que ustedes hayan hecho la lectura, aunque no lo hayan entendido plenamente. Yo explico hasta la saciedad y repito muchas veces las ideas esenciales, con la finalidad de que queden bien claras. Y luego es labor de ustedes la de asentar esos conocimientos, aprendiéndoselos bien y volver a hacer las lecturas del día siguiente. Ese es el procedimiento que vamos a seguir en el curso. También, es una cosa muy curiosa, les indico qué es lo que les voy a preguntar en el examen final. Tomemos la nota en el programa para cada día, dice, leer tal tema, tales páginas del libro. En algunos epígrafes dice, tal epígrafo de memorizar, esa es la clave entre ustedes y yo. Cuando un epígrafo dice el programa memorizar, significa que lo voy a preguntar en el examen. Hubiera sido muy burdo escribir, eso se lo voy a preguntar en el examen, en el programa. Memorizar, luego está claro, cuando se dice memorizar significa que cae en el examen final. Luego les digo lo que les voy a preguntar. ¿Les parece bien, no? Así se hace. Es lo que tiene que hacer un profesor. ¿Qué es esto de preguntar en plan sorpresa pillando a la gente desprevenida? El profesor les dice lo que les va a preguntar, como debe ser. Muy bien. El sistema que sigo de enseñanza, por tanto, es muy especial. Ustedes efectúan con carácter previo a cada clase las lecturas indicadas en el programa. De una tacada y rápidamente, un primer contacto. Luego vienen aquí a clase. Yo explico aquello que considero más importante. Después ustedes, ya sobre el libro subrayado y tomando notas de lo que yo he dicho en clase, que pueden hacer directamente en el libro, en el margen, ya memorizan. Y vuelven a efectuar la lectura del día siguiente. El secreto del éxito en esta asignatura y en general en todas es ir al día. No se les ocurra dejar las cosas para el examen final. Fracasarán. Aquí hay que ir al día. ¿A partir de cuándo? De ahora. De hoy mismo. Hoy mismo al terminar la clase se van por el programa, compran el libro y ya empiezan a leer. Se distribuyen el tiempo porque el próximo martes les quiero aquí todos con el libro subrayado. La asistencia a clase es obligatoria. El que no venga le suspendo. ¿Está claro? Y venir es venir con el libro subrayado y leído. Hombre, tiene que haber un intercambio. Dado que el profesor es tan bueno, les va a aclarar las ideas, les va a explicar todo varias veces y además les dice lo que les va a preguntar. Exijo que vengan con el libro leído. Porque si no esto sería jauja. ¿Verdad que sí? Vale. Las tres personas que todos los días voy a comprobar que vienen con el libro leído son... Levanten ustedes la mano. Estas tres personas seré especialmente exigente y riguroso con ellas. Después de ellos, pasaré al resto. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Está claro? Vale. ¿Cómo se estudia? Tomen nota, venga. Los del curso anterior ya lo saben porque ya han tenido un curso conmigo. Por cierto, ya he corregido todos los exámenes. Está mi secretaria pasándolos a página web. Estoy muy contento porque los resultados han sido muy brillantes. Solo he tenido que suspender a cinco o seis zoquetes. De 108. Prácticamente todos sobresalientes. ¿Ha habido algún notable y algún aprobado? Los aprobados no se tenía que haber cepillado a todos. Pero muy pocos. Y el resto, suspenso. Vamos a ver, señores. En esta asignatura solo se sacan dos notas. Sobresaliente o suspenso. Porque si ustedes han hecho las lecturas, cumple la rajatabla lo que yo digo. Ustedes no hagan otra cosa que lo que yo diga. En plan nazi. No hay ningún alemán aquí, ¿no? Usted. Yo no he dicho nada. En Alemania se consideraría políticamente incorrecto. Pero en España no tiene la connotación que tienen en Alemania. Plan nazi significa de manera disciplinada. Ustedes hagan lo que digo yo. Hagan las lecturas. Vayan al día. Atiendan en clase. Voy a hacer... Me voy a dejar la piel explicando la asignatura. Y memoricen. Y además les digo lo que les voy a preguntar. Pues está claro que todo el mundo va a sacar sobresaliente. Porque si no serían ustedes unos asnos. O unas asnas. ¿Eh? Obvio, obvio. Además, en el programa se indica que les doy la posibilidad de obtener matrícula de honor. Para sacar matrícula de honor solo hay dos requisitos. Primero, obtener sobresaliente en el examen. Cosa que van a lograr todos ustedes. Y en segundo lugar, hacer un trabajo de unas características que se explican e indican en el programa. Tienen que elegir uno de los libros de la lista del programa. Leérselo con tiempo y hacerme un comentario crítico. De todos los libros que están señalados en el programa. Y también del libro de texto con el que vamos a empezar. Hay abundantes ejemplares en la biblioteca de esta casa. Pero solo por si algún despistado o despistada algún día se le olvidara su libro en casa. Para venir con algo en las manos. Y no ser aerrojado de clase y suspendido o suspendida. El profesor de ustedes... A ver este ruido. ¿De dónde viene? A ver la tecnología. ¿Qué pasa con la televisión? ¿No se les habrá escapado su fina percepción que estamos siendo grabados en directo? Sí, es el sistema vuestro. Este año la universidad ha decidido grabar mis clases. Por lo visto consideran que soy un showman. Y están grabándolas, las cuelga en internet y las ven miles de personas. Así hemos empezado desde septiembre y vamos a continuar en este curso. Luego van a ser ustedes protagonistas de una película. Luego, ¡pórtense bien! No, actúen con naturalidad. Es la mejor manera de actuar. Luego, trabajo para subir nota y obtener matrícula de honor. Miren, me da la posibilidad el Estado, la administración autonómica en este caso, fue transferida la educación superior a las comunidades autónomas, de dar una matrícula de honor por cada 20 alumnos. Pues yo quiero ser una remora para el gasto público y aumentar el déficit. Quiero dar todas las matrículas que pueda. Luego, aprovechen la oportunidad. No sean tontos, no sean tontas. Tener una matrícula de honor en el expediente académico. Bien, les he dicho, necesito que nada más terminar la clase, vaya, compren el programa, necesito que se hagan con el libro y necesito una tercera cosa. Tomen nota de la tercera cosa que necesito. Necesito la ficha de ustedes, cumplimentada, con nombre, apellidos, dirección y fotografía. Y la necesito ya. Luego, al terminar la clase, háganse con la cartulina, la rellenan y me la entregan el próximo día. El alumno que no me entregue la ficha el próximo día, le suspendo. ¿Está claro? No, no se ría, no se ría nuestro padre Agustín. Es que yo ya estoy harto. Es que estoy harto de que venga el alumno o el chico o la chica de turno en mayo o el día del examen. Y dicen, profesor, se me olvidó entregarle la ficha. Si es que a ese alumno o esa alumna había que literalmente fusilarlos. Un paredón. Yo necesito la ficha. Porque es la manera de que yo me familiarice con ustedes. Me aprenda quiénes son. Son muchos alumnos, son muchas promociones, cambia muy rápidamente. Necesito tener la ficha. Y pongan bien clara la dirección postal, dónde viven. Esto es por lo siguiente. Porque desde hace muchos años, este es el año 25, que llevo yo dando clase en la Universidad Española. A todo alumno que obtiene sobresaliente o matrícula, es decir, todos ustedes van a sacar sobresaliente al menos, ¿verdad? No la veo muy convencida. ¡Sí! Claro que sí. Ahora ya la has solucionado un poco. Pues todos los alumnos que obtienen sobresaliente reciben con un motorista en su casa una carta laudatoria con la nota y un regalo. Oigan, si es que esto ya... Y no saben ustedes, los padres de ustedes, qué ilusión les hace recibir la carta laudatoria. Sobre todo cuando la madre descubre que el hijo, que pensaba que era un torpe, pues que ha sacado sobresaliente en economía, en la universidad. Ya decía yo que mi hijo tenía, aunque fuera un brote verde. O mi hija. Entonces, si no nos cuesta nada, si no nos cuesta nada dar una alegría a nuestros padres con lo que sufren, pongan bien la dirección para que llegue el motorista. Y saquen sobresaliente. Usted, señorita, hace muy bien en reírse. ¿Eh? Vale. Bien. ¿Cómo se estudia? Por tanto, estudiar es una profesión que requiere un esfuerzo. Luego, nos tenemos que olvidar de la ley del mínimo esfuerzo, de la vaguería y de la tontería. Hay que madurar. Hemos llegado a la universidad. Están en primero, los alumnos del máster, obviamente, ya han madurado más, eso espero. Y estamos en la universidad. Y, por tanto, lo que hay que hacer es trabajar. Y esto requiere un esfuerzo continuado por parte de cada uno. El esfuerzo de aprendizaje es estrictamente personal. La labor del profesor, básicamente, es solo de orientación, de guía, de dirección, de aclarar dudas. Y de espolearle a ustedes para que avancen en ese apasionante camino que es el aprendizaje. ¿Cómo se estudia? Pues de la siguiente forma. En esta asignatura y en cualquiera. Lo primero, leer rápidamente lo que entra. Por eso yo les exijo que vengan a clase con la lectura efectuada. Lo segundo, la labor del profesor. Tomen nota en clase. El profesor aclara los aspectos más importantes. Les indica a ustedes lo que es más relevante. Da ejemplos que no están en el libro. Quizás alguna idea o razonamiento nuevo. Lo incorporan en nota a pie de página o en el margen del libro. No hace falta ni que tomen apuntes. Directamente en el libro. Y en tercer lugar, en casa, ya numeran las ideas y las memorizan. Estas teorías modernas de que el aprendizaje es espontáneo, de que no hay que hacer esfuerzo, de que uno se lee una cosa y ya se la sabe, es basura. Una vez entendida la asignatura, tenemos que ser capaces de reproducir las ideas esenciales del principio hasta el final por nosotros mismos, sin tener el material delante. No las tenemos que saber de memoria, las ideas. Y es imposible aprenderse de memoria algo que previamente no se entiende bien. Y memorizar requiere esfuerzo. ¿Saben ustedes cómo se hace? Tomen nota, venga, todo el mundo escribiendo. ¿Cómo se estudia memorizando? Se lee uno la materia y luego cierra el libro. Y trata él solo de reproducir de cabo a rabo lo que acaba de leer. En el primer intento se quedarán atascados a la segunda idea. Siempre pasa. Vaya por Dios, si creí que me lo sabía. Seré torpe, que no tengo memoria, ¿qué hay que hacer entonces? Se vuelve a sacar el libro, se vuelve a leer desde el principio hasta el final, se cierra el libro y empiezan ustedes otra vez desde el principio. A reproducir por sí solos, con la terminología adecuada de cabo a rabo lo que acaban de leer. Hopefully, que dicen los anglosajones, si hay suerte, a lo mejor en esta segunda ocasión llegan hasta la cuarta idea. Se quedarán atascados o atascadas también. Bien, ¿qué hay que hacer? Vaya por Dios, ¡qué peñazo! Volver a sacar el libro, volvérselo a leer. ¡Ah, sí! Era esto. Volver a reproducir solo, sin mirar el material desde el principio hasta el final. Y así, las veces, que haga falta, hasta que sean capaces de hacerlo por sí solos, sin ver nada desde el principio hasta el final. Y al principio les costará mucho esfuerzo. Y al principio, a lo mejor, cuatro páginas les llevará una hora. Pero irán adquiriendo paulatinamente el hábito de interiorizar los razonamientos previamente entendidos cada vez con mayor facilidad. E igual que se estudia así esta asignatura, hay que estudiar el resto. Y si ustedes hacen esto, triunfarán en su profesión y arrasarán, porque no lo hace nadie. Esa es la tragedia de la Universidad Española. Una pandilla de vagos que no estudia. Ley del mínimo esfuerzo, no van al día y deja todo para el final época de exámenes. Eso es hacer oposiciones al fracaso. Con ustedes no va a suceder, porque ya ha dicho que quiere un pelotón de nazis que a rajatabla va a cumplir lo que digo yo. Sin pensar, sin analizar. ¿Qué hay que comprar al programa? Se compra. El libro, venga. A leer y a iniciar la dinámica de estudio que les acabo de indicar. Hay una pequeña peculiaridad respecto de las asignaturas de tipo matemático con problemas. En esas también hay que hacer esto mismo, pero lo importante es el esfuerzo de realizar las prácticas o todos los problemas que quedan en sus manos y clasificarlos por tipos. Porque ahí en el examen está uno más perdido, al albur del problema concreto que le pongan, generalmente alguno con trampa y en un límite temporal del examen y en una situación de estrés grande y nos podemos poner nerviosos. Hay que hacer todos los problemas previamente y traerlos clasificados por tipos. Detectar las clases, empezar por los que uno ve más facilón y se sabe mejor y dejar más tiempo para tratar de encontrar la solución a los que tienen truco, que siempre se pone alguno. Esa es la única peculiaridad en la asignatura de tipo matemático, pero no es el caso nuestro porque nosotros no vamos a utilizar las matemáticas en ningún caso. ¿Por qué, señores? Porque el profesor de ustedes, que es matemático, considera que el uso de matemáticas en economía es altamente perjudicial. Parte de erróneos supuestos y conduce a conclusiones equivocadas. Luego, aquí no se utilizaba para nada las matemáticas. Está claro, ni los gráficos, ni el álgebra. La teoría económica es una ciencia abstracta que estudia las leyes que informan los procesos espontáneos de cooperación social que constituyen el mercado. Y es a estudiar conceptualmente esos procesos a los que vamos a dedicar el curso. El mercado es una realidad abstracta constituida por todos nosotros. Es una complejísima red de interacciones humanas que básicamente son relaciones de intercambio. Vamos a estudiar ese proceso espontáneo que está impulsado por la fuerza de la empresarialidad. El empresario, el hombre o la mujer, actor creativo, es el impulsor de todo el proceso de interacciones humanas que construye la sociedad. De hecho, es el pivote sobre el que gira toda la ciencia económica que vamos a construir juntos en estos meses. No muchos, ¿eh? Porque el curso va a ser rapidísimo. Vamos a trabajar juntos febrero, marzo y abril. Y a finales de abril se terminó el curso. En mayo son los exámenes, en junio la repesca, y si te viste no me acuerdo. Luego hay que ponerse las pilas. Mucho que hacer y poco tiempo. Muy bien. ¿Cuál es mi objetivo en el curso? Es importante. La acción humana está constituida por fines, objetivos que uno se propone, y medios que buscamos a nuestro alcance para lograr los fines. Esa conjunción de fines y medios es sobre la que pivota el concepto de acción humana, que es el elemento base que constituye el proceso social del orden espontáneo del mercado. ¿Cuál es mi fin? Pues mi fin como profesor es ser el mejor profesor. Yo voy a procurar ser un profesor excepcional. Hay que plantearse en la vida fines altísimos, aunque sean o parezcan inalcanzables. Es cierto que la perfección supera la capacidad o los límites del ser humano. Pero cuanto más altos sean los fines que uno se propone, más fácil es llegar a cotas elevadas. Luego sean ustedes ambiciosos y ambiciosas. Yo les doy mi ejemplo. Mi finalidad es ser el mejor profesor que hayan tenido ustedes nunca. Y para esto me voy a dejar aquí la piel. Mi filosofía de la enseñanza, la repito todos los años. ¡Tomen nota! Filosofía de la enseñanza, el profesor Huerta de Soto. Los del máster, que ya lo saben, lo repiten otra vez, pues se les ha olvidado. Miren, para mí la enseñanza es cuatro cosas. Enseñar es amor. Coño, amor. Hace el amor y no la guerra, pero ¿qué dice este profesor? ¿Será pacifista? ¿Será un hippie? ¿Qué cosa más rara? Miren, solo si fervientemente se ama, es decir, se quiere, la asignatura que uno enseña, la profesión que uno desarrolla, y los alumnos y alumnas que uno tiene, se puede tener éxito en la profesión docente. Porque obras son amores y no buenas razones. Y yo les aseguro que me encanta dar clases y que amo la economía. Hombre, que amo a los alumnos, en un sentido figurado, también. Por lo menos no les odio. Enseñar es, en primer lugar, amor. Tomen nota. En segundo lugar, enseñar es entusiasmo. ¿Entusiasmo? ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es el secreto del éxito en la vida. El entusiasmo es una especie de fuerza psíquica interior que nos mueve en todo lo que hacemos. Es como la energía eléctrica de las pilas vitales. Entusiasmo. Yo soy una persona entusiasta. Y el entusiasmo, además, es contagioso. Y radia del entusiasmo hacia los demás. Me gustaría que de todas las clases salgan ustedes más entusiastas que como entraron. Ustedes son alumnos y tendrán muchos profesores. Enseguida detectarán qué profesores aman lo que hacen y son entusiastas y cuáles no. Imaginen, vamos a hacer un juego de simulación. Imagínense a un profesor que viene aquí a la universidad, a darles clase y entra cabizbajo, arrastrando los pies. Sus pensamientos por dentro son qué cabronada. O tratar de explicar a estos burros esta asignatura que es un rollo para las cuatro perras que me pagan. ¿Ustedes creen que ese profesor va a ser un buen profesor? En cambio, si viene alguien aquí pensando qué suerte tengo, es un privilegio el poder dar clase a estos alumnos. Hoy, día 28 de enero, a esta hora, 7.45, nada mejor podría hacer en mi vida que dar esta clase. Pagaría dinero por dar clase. Insulta que no solo no tengo que pagarlo sino que me pagan a mí. Recibo doble sueldo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo va a actuar ese profesor? Pues mucho mejor. Por eso tan importante es el amor y el entusiasmo en la filosofía de un profesor. Pero hay una tercera idea esencial. Para mí, la enseñanza no solo es amor y entusiasmo sino también es en tercer lugar tomen nota, claridad. Solo lo que el profesor entiende previamente de manera perfecta puede ser explicado de forma clara. O dicho de otra manera, cuando ustedes vean que un profesor no es claro es que ni él mismo entiende lo que está explicando. En una primera exposición a lo mejor la materia queda más oscura, cuesta más trabajo, pero si después de dos, tres presentaciones sigue siendo oscuro o el profesor es que ni siquiera él mismo entiende lo que dice. Y qué pena que a veces cuando encontramos a personas confusas que no entendemos pensamos que es que son de una inteligencia tan precada, superior o tan obtuso el área que analizan que no podemos entenderlo. No sé de dónde viene. Caballero, eso es nuestro. Mío no es. O estará aquí conectado o qué nada han hecho. Si es que no, lo han dejado desconectado. A ver, lo tiene todo desconectado, ¿no? Venga, venga, vale. Esta tecnología, esta universidad que tiene una tecnología tan avanzada. Lo que les decía, muchas personas piensan que si hay un desarrollo matemático confuso, eso es tan elevado y entonces construyen una especie como de aureola, de prestigio ante lo que temen porque ignoran. no es así. El buen profesor tiene que ser capaz de explicar los conceptos más complejos de una manera clara y sencilla. Y esa es otra prueba de lo que es el objetivo mío de la enseñanza de lo que constituye un buen profesor. Y hay un cuarto, una cuarta característica de la enseñanza tal y como yo la concibo que es la constancia. Otro de los secretos del éxito en la vida. Llevarán ustedes la última clase en abril es una clase muy popular que todos los años viene mucha gente se titula los 10 secretos para tener éxito en la vida. Les diré lo que hay que hacer para lograr todo lo que ustedes quieran. Les he adelantado ya dos entusiasmo y constancia. Constancia es esencial. No solo como profesor sino también como alumno. Hay que aguantar y ser pesado, tener mucha paciencia una y otra vez. Esto es una carrera de fondo. Esto es una prueba de resistencia. No se puede bajar la guardia ningún día. ¿Está claro, Julio? Ningún día. Hay que estudiar todos los días. ¿Y cuánto hay que estudiar todos los días? Por lo menos 4 horas. 4 o 5 horas todos los días. Ustedes que son del grupo de la tarde todos los días por la mañana. 5 horas. Brutas. Este es el concepto de hora bruta y de hora neta. Porque luego llegan por teléfono que si la novia que si una mosca que si me levanto que si voy al cuarto de baño hay que quitar y al final las 5 horas brutas quedan en 3 horas y media netas. Miren cómo se ríe el señor de atrás. Además les recomiendo una cosa. Todo el mundo, la gente joven de grado que están en primero. Todavía no están ustedes estropeados. Y tienen el colmillo. A ver, ¿tiene alguien el colmillo retorcido? No tiene. Ábrame usted. ¿Colmillo retorcido? Tampoco. Vale. Bien. Cuadernito pequeño de horas de estudio. Quiero que todo el mundo venga el próximo día con un cuadernito pequeño. Lo compran en la librería y ponen mi cuaderno de horas de estudio. Quiero que cada día me apunten pongan hoy, jueves, tal día, del mes, de tal hora a tal hora, economía, de tal hora a tal hora, matemáticas, etc. Quiero que cada día me apunten las horas que estudian. Y luego hagan un cómputo agregando a nivel semanal, mensual y justo antes del examen. Eso es lo que hace un buen profesional. Todo el mundo con su cuadernito de horas de estudio. Los alumnos del máster también deberían de tener su cuadernito de horas de estudio. No ser unos hombres o mujeres caóticos. Constancia. Fíjense lo importante que es la constancia. Yo siempre decía a mis alumnos que si tuviera otra hija la llamaría constancia. Pues resulta que la tuve y la tuve que poner constancia y por ahí anda. Pues solo ustedes tienen seis hijos. Tres varones y tres mujeres. Niño, niña, niño, niña, niño, niña. De 27 a 10 años de edad. Tres años de diferencia cada uno. O sea, es una cosa perfectamente planificada. Muy bien, señores. Hasta aquí la clase que hemos hecho hoy. Se ha presentado el profesor, se han presentado ustedes, hemos visto cómo se estudia, hemos visto a qué va a estar dedicado el curso y ya hemos encargado los primeros deberes para el próximo martes. Que reitero, hacerse con el programa, les están esperando, vayan ahora a comprarlo, comprar el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, leerse subrayando todos los prefacios y el primer capítulo, que es por cierto un capítulo de derecho, pero no les quito la sorpresa, y me tienen que entregar la ficha. Hasta el martes que viene. Muchas gracias.